encender las cámaras voy a tomar asistencia estudiante que no tenga encendida la cámara lo colocó en sala de espera y le colocó faltan ustedes saben las reglas entonces encender las cámaras chicos bueno voy a tomar asistencia y luego voy a dirigirme a ustedes con la oración gracias Aguilar. Aguilar. Alvarado. Asencio. Bone. Borbor. Borbor. Cárdenas. Presente. Chipe. Presente. Chuset Mari. Presente. Contreras. Contreras. Córdoba. Presente. Fajardo. Fajardo. Guilindro. Presente. Ibañez. Ibañez. León. León. Mendoza. Mendoza. Mera. Presente. Moreira. Presente. Muñoz. Muñoz. Núñez. Bueno, Núñez me responde por chat. Pacheco. Pacheco. Potez. Presente. Peralta. Puyol. Riera. Riera. Salas. Salazar. Presente. Santos. Santos. Suárez. Presente. Vera. Presente. Verdugo. Presente. Presente. Bueno, listo. Ahora sí les voy a compartir la oración del día de hoy. Jesús. Y bueno, iniciamos nuestra oración dando gracias a nuestro amado Padre Eterno por ser bueno, por el gran amor que siempre nos abraza cada día y por estar, siempre debemos estar preparados para estar caminando junto a él, confiando en el poder que él tiene, ¿verdad? Y bueno, decimos todos, iniciando en el nombre Padre del Hijo y del Espíritu Santo, nuestra oración. Bueno, ¿cuáles son las intenciones de nuestra oración? Para que Dios ilumine a los científicos y los gobernantes de las naciones, para seguir combatiendo la pandemia que sufre la humanidad, por el incremento de vocaciones religiosas y por el bienestar de nuestras familias. Bueno, iniciamos nuestra oración diciendo estas frases. Nuestra mente está modelada por la mente divina, que sustenta los universos infinitos. Nuestra fuerza mental permanece impregnada por la mente divina, que está en todas las partes del tiempo, del mismo tiempo. Procura mantenerte unido a esa fuerza infinita y jamás serás derrotado. Confíe, tú tienes ese poder, tú puedes vencer todos los problemas si quieres. Entonces a veces nosotros, bueno, de pronto nos ha pasado que a veces nos enfrascamos en un problema, sea grande o sea pequeño. Pero a veces debemos de mantener esa fuerza, que nosotros como seres humanos, pues Dios, pedirle esa fuerza cada día a nuestro Padre Celestial por todos los problemas que a veces a nosotros nos suceden, ¿verdad? Dice, confía, tú tienes ese poder, tú puedes vencer todos los problemas si tú quieres. Pero a veces las personas no ponen su fe y su confianza en Dios y por eso a veces nunca salen del problema que ellos tienen. Entonces a veces la mente también nos crea, nos crea y nos hace pensar que bueno, que de pronto nunca salimos de ese problema y que de pronto siempre estamos estrascados en él. Pero a veces no es así, porque a veces Dios nos hace, de pronto nos pone algunas que otras pruebas para que nosotros tengamos esa fuerza y tengamos ese, como quien dice, esa fe que a él siempre acoge con una oración, ¿verdad? Entonces decimos todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdónanos las ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Seguido de nuestra oración, Dios te salve María, llena eres de gracia en señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Seguido de nuestra oración, Sagrada María. Sagrada María, vuestro esclavo soy, con vuestra licencia pasar este día voy, no permitas, Madre mía, por tu inmaculada concepción, que caiga en pecado mortal y muera sin confesión. Vos como mi buena madre, dame tu santa bendición, que la recibo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces doy por finalizada nuestra oración, queridos estudiantes, y ahora sí vamos a analizar la clase, bueno, la clase de refuerzo de esta semana que estamos analizando, ¿no? Bueno, entonces estamos analizando el modernismo, ¿verdad? También yo les hice que ustedes de pronto hicieran una investigación aparte del modernismo en Ecuador y cuáles eran los autores, escritores pertenecientes de esta época. Si hablábamos del modernismo, pues decíamos que era una corriente y renovación estética de finales del siglo XIX. Como su nombre mismo lo dice, esos autores, escritores, poetas, se adaptaron a lo nuevo, a lo moderno, ¿verdad? Como el nombre mismo lo dice, los últimos años del siglo XIX, suponen una época de crisis en Europa, por lo que se ve reflejada en corrientes artísticas europeas. Quizás esto hizo que esta corriente literaria, como es el modernismo, pues avance a todo lo que era lo nuevo, ¿no? Hablábamos también de las renovaciones estéticas y de los recursos que utilizaba Rubén Darío, que fue el precursor, el líder de esta época del modernismo y veíamos cómo él utilizaba recursos que aportan musicalidad, recursos que aluden a lo sensorial, riqueza verbal y capacidad de su gestión. Y también teníamos la renovación métrica. Acerca de la renovación estética y de los recursos que aportan musicalidad, los recursos de repetición, pero sobre todo las alteraciones y juegos fónicos variados, con esta finalidad emplea de forma abundante palabras estrúculas. Los recursos que aluden a lo sensorial, la poesía se dirige directamente a los sentidos, de allí la utilización copiosa de sinestesias, versos azul y de la adjetación referida al color, al sonido, al tacto, a través de la cual se intenta captar un mundo lleno de goce y belleza. Entonces, riqueza verbal y capacidad de su gestión, podríamos decir aquí que las metáforas deslumbrantes y el adjetivo se convierten en recursos decisivos, además de la utilización de un léxico extraño, poco habitual, cultismo, neologismo, arcaísmo, palabras exóticas, etc. Entonces, de pronto ustedes también hagan una pequeña investigación acerca de qué es el cultismo, neologismo, arcaísmo. Ya esas palabras también ustedes búsquenlas y encuentren un significado que ya al hacer esa investigación, ya ustedes sabrán qué significan estas palabras. Renovación métrica, la obra de Rubén Darío, todo esto se encaja a las obras de Rubén Darío, porque, bueno, fue el líder de esta época, como yo les había indicado. Es decir, el punto de la vista métrica, lo más variado y rico en la lengua castellana, a la vez que cultiva un acierto con posiciones clásicas introducidas. En ellas audaces novedades como el soneto de versos alejandrinos, además de emplear versos hasta entonces prácticamente inexplorados como los de 15 y 17. Darío recupera el neolo sílogo y de alejandrino, versos que habían caído en Jesús. Tenemos aquí acerca de la vida de Rubén Darío y también acerca de la vida de Gabriela Mistral, que fueron dos escritores pertenecientes en la época. Voy a pedir que me ayude, por favor, con la lectura de la diapositiva acerca de la vida de Rubén Darío. Jesús Salazar, por favor, ayúdeme con la lectura. Muchas gracias. Félix Rubén García Sarmiento nació en Metapa, Nicaragua, en 1867 y muere en 1916. Es educado por su tío ante el desinterés de sus padres. Su genialidad se manifiesta tempranamente y es llamada niño poeta, porque escribió desde los 12 años y su primera obra lo publica a los 16. Alguna vez tendrá que salir de una nación a otra y en otras ocasiones huirá al mundo irreal del alcohol. Viaja por América Central y luego va a España en misión diplomática. En Francia, al pisar el suelo de París, dijo, siento que piso suelo sagrado. Con respecto a su obra, la poesía de Darío es un ser vivo siempre cambiante, conforme se va contemplando su misión del mundo y su angustia existencial. Si azul simboliza el comienzo de mi primavera, prosa profana es la plenitud de esa primavera. Y cantos y cantas de vida y esperanza encierran las esencias y las sabias de mi otoño, decía el propio poeta. Bueno, entonces, como se hablaba de la vida de Rubén Darío, nació en Metapa, Nicaragua, en 1867. También nos decía que él escribió poesía. Es un ser vivo siempre cambiante, conforme a lo que completa su misión del mundo. Si es una persona cambiante, entonces él fue por eso el más relevante en la época del modernismo. Porque siempre estuvo en constante cambio, ¿verdad? Y siempre se adaptaba. Si azul simboliza el comienzo de mi primavera, pues era parte de su poesía. Prosas profanas es la plenitud de esa primavera y cantos de la vida y esperanza encierran la esencia y las sabias de mi otoño, decía el propio poeta. Entonces, él era poeta, quizás desarrolló mucho su vida en la poesía en países europeos. También en Francia, París, él fue muy relevante. No fue muy, por decirlo así, quizás ejemplo de los otros poetistas, escritores de aquella época. Por favor, Córdoba, ayúdenme con la lectura de la poetista Gabriela Mistral. Poeta chilena nacida en 1889 y falleció en 1957. Se convirtió en 1945 en ser la primera persona latinoamericana en recibir el Premio Nobel de la Literatura, aunque se la ascribe al modernismo su escritura alta por un camino para más personas que el iniciado por Rubén Darío se vale de la musicalidad de esta corriente. Pero no para describir paisajes exóticos, sino para cantar la vida cotidiana y los sentimientos íntimos entre sus poemas. Destacan desolación integrados dentro de los sonetos de la muerte, ternura, tala, etc. Se dedicó también a la política y fue cónsul de su país en Lisboa, Madrid y Los Ángeles. Bueno, entonces, como sabemos, Gabriela Mistral, poeta chilena, nacida en 1889. Quizás él, bueno, ella siguió los pasos iniciados por Rubén Darío. También se vale la musicalidad en esta corriente donde ella, pues, describe paisajes. También ella se, bueno, ella no fue prácticamente como quien dice, se desarrolló mucho en países europeos, sino que en su propio país, que fue Chile. Y bueno, entre los poemas que destacan era Desolación, este, integrado dentro de los sonetos de la muerte, ternura, tala, etc. Recibió también, fue la primera persona latinoamericana en recibir el Premio Nobel de Literatura. Esto es algo relevante de ella, aunque se ascribe al modernismo. Su escritura ahora opta por un camino más personal. Es decir, bueno, ella vivió, como quien dice, aparte de ser profesora, ella también fue profesora. Y bueno, aparte de la vida que vivía la mujer en esa época, ella trató de defender prácticamente los derechos humanos. Y bueno, y eso fue lo que transmitió dentro de sus poemas. Ahora sí, vamos a hacer la actividad correspondiente. Vamos a analizar el contenido de la poesía sombra, inquieta, y vamos a identificar las similitudes y diferencias que tiene con la poesía sonatina. Ahora, vamos a hacer comparaciones y diferencias con estos poemas. Entonces, vamos ustedes mismos dentro de su computador. Busquen, por favor, la poesía, la sombra inquieta. Y también la sonatina. La sonatina ya nosotros la hemos analizado dentro de la materia de plan lector. Ya hemos analizado la sonatina. Pero de pronto, si ustedes no se acuerdan, de pronto también búsquenla. Lo van a leer internamente. Van a hacer un diagrama de Ben. Y van a hacer similitudes y diferencias. En qué se parecen y en qué se diferencian estas dos poesías. Gracias. 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 Bueno, chicos, mientras ustedes hacen la actividad, yo les dejo la asignación dentro de la materia de lengua y literatura. Les voy a crear la asignación para que ustedes dentro de esta asignación me dejen esta actividad. Entonces, voy a crear la asignación mientras ustedes hacen la actividad correspondiente de esta semana. Gracias. 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 Miren, chicos, les he dejado la asignación en la cuenta de Гmodo. Ya los que van terminando van dejando su trabajo en la asignación que les he asignado, ¿no? Gracias. 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 Bueno, chicos, nos conectamos otra vez, ¿no? Porque ya se nos va a acabar el tiempo. Nos conectamos otra vez a las clases, ¿no? Gracias. Gracias.